A veces, y el sueño es triste, en mis deseos existe lejanamente un país donde ser feliz consiste solamente en ser feliz. Se vive como se nace, sin querer y sin saber. En esa ilusión de ser, el tiempo muere y renace sin que se sienta a correr. El sentir y el desear no existen en esa tierra, y no es el amor a amar en el país donde hierra mi lejano divagar. Ni se sueña ni se vive, es una infancia sin fin, y parece que revive ese imposible jardín que con suavidad recibe.